Muy buenas, ¿qué tal? Soy Borja Girón de borjagirón.com y en este mini tutorial voy a enseñarte a utilizar las dos funciones básicas que tiene Hotjar y que yo utilizo en mi día a día. Hotjar, desde borjagirón.com barra Hotjar, puedes acceder a esta herramienta completamente gratis, es la versión que yo utilizo, la gratuita, y tiene ese límite de tres, en este caso estas son las dos funciones que yo utilizo. La primera son mapas de calor, es decir, tú pones una página web, una página en concreto, la página de inicio, una página de un artículo, y vas a ver un mapa de calor de donde hace clic la gente, los usuarios. Para ello, para crear un mapa, como tenemos el límite de tres, y en este caso yo ya tengo tres creados, lo que voy a hacer es eliminar uno, haciendo clic por aquí, y eliminar, le daremos así, perfecto, y ahora lo que vamos a hacer es darle a nuevo heatmap. Aquí le vamos a poner un nombre, vamos a poner home 2018 marzo, por ejemplo, un nombre identificativo, podemos dar clic aquí a next, o podemos ir directamente aquí, como esto ya son las opciones de pago, dejamos por defecto la básica, por aquí ya vamos a poner la URL, podemos poner simple URL, o la URL exacta, aquí tenemos información, si queremos algo más de información con respecto a esto, podemos añadir en este caso valores, etc. Bueno, vamos a poner la URL exacta, porque en este caso es la página de inicio, y como digo, normalmente es lo que tienes que poner aquí, la exacta, a no ser que haya parámetros en tu página web de algún tipo, pero lo normal es esto, URL exacta, copias, pegas, y aquí la tienes. Vale, y una vez elegida esta página, podemos ir a avanzado, pero aquí no hay nada por aquí a tener en cuenta, son algunos parámetros, le daríamos aquí, y le damos a crear. Tenemos que ir esperando, esperar un tiempo hasta que vayan recibiéndose las visitas. Voy a entrar en uno que ya tengo creado desde ayer, para ver dónde hace clic la gente. Entonces tenemos este panel, tarda un poquito aquí en cargar, y vamos a ver dónde está haciendo clic la gente. Exactamente, pues hacen clic por aquí, por aquí, en todos estos, así que la estrategia que tengo de poner los mejores portátiles, estos cuatro que he elegido yo, más estos, aquí pues funciona bien, porque la gente hace clic. Vale, y por aquí, pues este es el menú que tengo, vemos que la gente utiliza este plugin, que yo recomiendo siempre, el plugin Table of Content Plus, Table of Content Plus, que es gratuito también, os explico todo en triunfacontublog.com, y bueno, pues por aquí vamos viendo dónde hace clic la gente, así que bueno, pues con esto nos damos cuenta que poner esto funciona perfectamente, esto también lo explico dentro de triunfacontublog.com, en una masterclass, cómo hacerlo, etc. Y la otra función importante, bueno, tenemos por aquí, podemos verlo, cómo se ve en tablets y en móviles, como vemos también, de hecho hay más búsquedas de móvil. Y por aquí nos sale, bueno, hemos visto ahí justo rápidamente el aviso, este que tengo yo para, bueno, una aplicación que utilizo y que recomiendo también dentro de triunfacontublog.com, para conseguir leads, y bueno, pues vemos por aquí, vamos viendo cómo sale, dónde hace clic la gente, vemos que el Lenovo triunfa, que hay muchísima más gente que hace clic en él, vemos por aquí también esto, o sea, que es interesante ir viendo si la gente hace clic, si se ve realmente bien, cómo navegan, porque por ejemplo aquí la gente no hace clic en el menú, entonces tendríamos que revisar si realmente nos interesa, o en este caso, cómo está tu web, obviamente es un artículo sobre portátiles, y no les interesa analizar su web, porque seguramente ni tengan. Así que bueno, es interesante, como digo, analizar esto, y luego en Recordings, que es la otra funcionalidad también súper interesante, y como digo, es gratuita, vamos a ir viendo y grabando a los usuarios. Tenemos aquí filtros, podemos, para crear uno, tenemos un límite de 300, entonces si ya nos hemos pasado, simplemente hacemos clic aquí, y le damos a Delete, y va a borrarnos los 100 últimos. Si para crear uno, simplemente hacemos clic aquí, hay que instalar el plugin, que es muy sencillo, o un plugin que tiene, o copiar y pegar un código. Esto lo explico también dentro de triunfacontublog.com, cómo añadir, qué plugin utilizar para añadir códigos, etc. Vale, bueno, entonces tenemos por aquí esto, simplemente o le damos a Done, o vamos directamente a la siguiente, esto es opcional, esto es opcional, aquí yo suelo recomendar añadir las sesiones de más de 30 segundos, le damos a Start Recording, y empieza, ya está, así de sencillo, vamos a darle, porque es muy sencillo, no hay que hacer nada, ni poner página web, porque tenemos ya el código preinstalado, que hemos añadido y comprobado, como ves, aquí te sale, que está funcionando y detectado. Es muy sencillo, es copiar y pegar, como cualquier código, el pixel de Facebook, el código de Google Analytics, etc. Vale, entonces, aquí vamos viendo las sesiones, los usuarios, con su identificador, vemos el país y vemos las páginas que han visitado, el tiempo que han estado, el sistema operativo, el navegador, hace cuánto tiempo, y aquí podemos ver el vídeo de estos usuarios. Así que voy a entrar en este último, por ejemplo, damos Play, y vamos a ver el vídeo de estos usuarios, bueno, va a ser el ratón, cómo se mueve dentro, cómo hacen clic en unas secciones, cómo hacen clic en otras, muy interesante. Y aquí vamos a ver este mapa de clics, por así decirlo, de movimientos, que tenemos aquí, podemos interpretar. Bueno, no vamos a entrar en esto, pero como ves, yo estoy quieto ahora, y vemos que el usuario está deslizándose, vemos que también sale esto, y lo cierran, así que lo que he hecho ahora de momento es dejarlo esto abajo del todo y sin que salga, sin que se abra por defecto, para que la gente no tenga que hacer clic y cerrarlo, porque he visto que mucha gente lo hace. Si alguien quiere ver el chat interno, el chat entre todas las personas que están conectadas al blog, pues que hagan clic aquí. Pero ves, este tipo de acciones te das cuenta con los usuarios, viendo cómo están haciendo. Vemos cómo está navegando, cómo está moviendo el ratón en este caso. Y bueno, pues por aquí podemos deslizarnos hasta donde queramos. Aquí va a hacer clic, va a visitar una nueva página, así que vamos a estar atentos en dónde hace clic. Y aquí vemos que esto está funcionando, si hace clic realmente, en esta parte. Vemos que ha hecho clic y ha ido a esa página web, a ese nuevo artículo. Vemos que eso funciona, que esos tres artículos recomendados funciona para que los usuarios continúen navegando. Y bueno, al final es hacer un análisis y ver qué podemos mejorar para conseguir los objetivos que nos propongamos. Cómo es realmente interesante, aquí tenemos la información del usuario, las acciones que se han realizado y muchísimas más cosas que podemos añadir, notas, etc. Muy interesante esta aplicación, esta herramienta, hotyard, borjagiron.com barra hotyard para acceder completamente gratis. Soy Borja Girón, te recomiendo que te apuntes a triunfacontublog.com si quieres crear un blog de éxito. Nos vemos en el próximo videotutorial. ¡Hasta luego!